El técnico argentino de Dorados, Diego Armando Maradona, nuevamente se envuelto en polémica tras el duelo de ida por la final de ascenso MX, luego que pidiera a la seguridad del estadio retirar a un reportero que lo seguía para entrevistarlo. León Lecanda, reportero de la cadena y ESPN, se cruzó con el argentino en su entrada al campo del Estadio Banorte, momento en que se dispuso a entrevistarlo sobre sus impresiones previo al arranque del duelo ante el Atlético San Luis y donde Diego se fue directo contra el medio en el que él trabaja. ¿Qué sientes de que unos meses después de llegar al fútbol mexicano estás con tu equipo en esta final? Me gustaría que la gente de ESPN se dé cuenta de que vinimos a trabajar. Y que no vinimos de vacaciones. Tras esto, Diego puso rumbo a su banquillo siendo seguido por Lecanda, quien nuevamente lo cuestionó, a lo que Diego fue tanjante con su respuesta y pidió a la seguridad del estadio que lo retiraran del campo. ¿Has callado Bocas, Diego? ¿Has callado Bocas? La tuya, por ejemplo. Diego, y otra pregunta te quisiera hacer sobre la final de Boca-River, Diego, si tuvieras un comentario con nosotros. ¡Gracias!